Y desde muy chica hice toda la primaria acá. ¿A dónde, en qué lugar estaba la escuela? En el mismo lugar. No, bueno, cuando empezó era la Cornejo, luego se trasladó acá donde es actualmente. Porque ya era alumna de aquí, digamos. Sí, yo fui alumna de acá. Tengo lindos recuerdos, divinos. Pasaron todos mis hijos, mis nietos. Pues, mira, me quiero emocionar porque es algo divino. ¿Cuántos recuerdo, cuántas docentes, que seguramente ya no están, pero que le inculcaron educación, no? Sí, recuerdo a la señora Leonarduzzi en aquel tiempo. Y otras, bueno, a las señoras directoras. ¿Cómo se llamaba? Alderete también en aquel tiempo. Mi marido también era alumno de esta escuela. Blanca Rodríguez, ella era directora. ¿Tiene muchas ganas de hablar? También fue alumna. Sí. También fui alumna de esta escuela. Muy lindo. Gracias. Bueno, ¿hace cuánto que ya egresó? Hace bastante. Hace bastante. Ya no me acuerdo, la verdad. Los recuerdos son imborrables, ¿no? Sí, sí, claro. Todas las elecciones de reina, desfiles que se hacían, desfiles ahí dentro de la escuela. Muy lindo todo. ¿Cómo piensa? ¿La educación antes era mejor o es ahora? De 10 era antes. De 10 era antes. De 10. Mucho mejor que ahora, ¿viste? Bueno, entonces para ustedes también muchas felicidades porque son parte de la escuela y están cumpliendo 90 años. Sí, nosotros la queremos un montón a esta escuela. Mira, la llevamos en el alma. Siempre colabora. Ella tiene su nena ahora, ¿viste? Bueno, ella era la alumna y ahora tiene su chico acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, las queremos mucho. Mil felicidades a todas las docentes acá que las estoy mirando a Carmela. Muchos besos. Las queremos muchos. Gracias.